Sirve este parón para hacer un balance del arbitraje, aunque a los no se puede hablar. Ya lo dije a media semana y ya lo dije en la anterior. Bueno, no lo dije porque estuve suspendido, pero de eso no se puede hablar. Pero lo que sí me cae que los coge la manera, la única manera que nos iban a poder meter gol era esa. Pero bueno, creo que los puntos no reflejan lo que el equipo ha jugado en estas cuatro fechas. Son cuatro puntos nada más, pero hemos hecho en cancha directamente cosas para tener más puntos. En la fecha uno para haber empatado, en la fecha tres también para haber empatado. De hecho, lo empatamos. Y bueno, ya está. Hoy estamos más fuertes porque hoy tuvimos por las circunstancias que tuvimos que utilizar a más jugadores de los que no habían tenido rodaje. Hubo que sustituir a Peña, hubo que sustituir a Cambindo, hubo que sustituir a Garnica. Entonces hoy el plantel tiene más respaldo para irnos a la League Cup. Vamos con la ilusión de competirla, no solo de ir de acompañamiento. Hay una deuda pendiente en ese torneo, tanto del club que no les fue bien, como personal que no la pude dirigir. Entonces me parece que son cuatro puntos cortos para lo que realmente hemos jugado. Pero muy buenos porque el equipo mantiene la identidad. El equipo incluso tiene pasajes de mucho mejor fútbol que el torneo pasado. Pero sigue teniendo esta sangre, este espíritu que se va a hacer pero le pone a todo. La media semana, como no menos, empujamos a Monterrey a su arco. Hoy, insisto, si no existe esa decisión, nos terminamos llevando a los tres puntos. Pero bueno, ya está. En ese sentido, ahí los levanté. Están aguitados porque ya es muy frecuente el tema. Ya es muy frecuente el tema. Entonces están aguitados, pero les dije que le den el valor a estos puntos. Son los que después te meten a Liguilla. Esta no deja de ser una cancha complicada. Y si se arriesgarse un punto de acá, está bueno. Entonces el torneo pasado ellos nos ganaron allá. Queríamos esa revancha, pero bueno, ya está. Pero ahorita todo con las publicaciones muy altas por las maneras. Pero muy contento respecto a que el equipo en estas cuatro fechas mantiene el ADN y la personalidad que desarrolló el torneo pasado. Esto no lo hacía el Necaxa hace un año. Y hoy lo hace. Entonces eso es motivo de orgullo. Sigue convencida a la gente. Insisto, hoy participan más. Y a pesar de haber perdido jugadores que vengan con mucho reja, el equipo se paró y compitió. Entonces bien. Buenas noches. Historia con Ciparabra Lirana. ¿Cómo evanguó el desempeño del equipo, de los jugadores, específicamente en este partido y a lo largo de las jornadas, rozaron un nivel en este partido que tuvo ausencia de Ligalía? Sí, positivo. Es difícil en el calentamiento tener que ajustar. Que Peña en el calentamiento se resintió y no pudo participar. Eso te habla de lo importante que es que los suplentes estén listos. Se los digo siempre. Hay que estar listos para la oportunidad. Acá es un equipo colectivo. No dependemos de individualidades. Claramente los jugadores que después de tres fechas vienen con más minutos, pues traen mejor ritmo. Y hoy a algunos les tocó participar, siendo incluso sus primeros minutos del torneo. Pero lo hicieron bien. El equipo, si bien es cierto, León nos presionó de manera intensa y no nos permitió jugar encima de Paradella, encima de Palavecino. No pudimos asociar como otras veces. Pero la intensidad, insisto, la disputa, toda la fase defensiva, estuvo muy bien ejecutada. Ahora ofensivamente creo que pudimos hacer un poco más, pero vuelvo, es difícil sobre el calentamiento, ajustar un equipo, incluso en fecha doble, la pérdida de Cambindo y de Garnica. Tuve dos días para ajustar. No fue fácil, pero nos demuestra que tenemos un plantel pues completo, competitivo, aún con nuestra gente de cantera. Hoy toda la banca era de cantera prácticamente, ¿no? Salvo Gudiño. Y lo sacamos adelante. Así es que contento con el desempeño de los jugadores. Finalizamos de este lado. Lo mantuvimos. Hoy lo mantuvimos a pesar de lo de fecha 1, de lo de fecha 3. Lo mantuvimos a pesar de lo que sucede. Hoy lo mantuvimos. Así es que el equipo está ahí. El equipo, insisto, sigue demostrando este carácter. Si estuviéramos débiles, ya no habríamos ni siquiera tenido capacidad de respuesta. ¿Para lo siguiente, no? Sí, no, no. Pero, a ver, estamos contra estos equipos, ¿no? Al único que le ganamos el torneo pasado de estos cuatro que enfrentamos fue a Puebla. Así es que los puntos siguen ahí. Las maneras son, insisto, mejores. Uno evalúa las maneras. Yo sé que la gente, la prensa evalúa los puntos nada más. Mañana ven la tabla y listo, ya está. Pero el trabajo de uno es evaluar las maneras. Y las maneras son mucho más que cuatro puntos. Mucho más que cuatro puntos. Y para finalizarse, me permite, con el partido de hoy terminan cuatro jornadas del fútbol mexicano. ¿Cuál fue el análisis? ¿Qué es el análisis que es usted de estas cuatro jornadas? Me parece que hay partidos muy interesantes, un nivel alto. ¿Y qué tanto puede afectar lo que va a pasar ahora con el parón de Granalisco? ¿Con los equipos van a jugar seguidos? ¿Van a tener que esperar? ¿La temporada pasada afectó el nivel? ¿Cómo cree que afecte? Sí, bueno, el balance creo que ya lo hice un poco en las preguntas anteriores. Entiendo que es un balance positivo. Mucho más el rendimiento que los puntos, claramente. Las circunstancias propias del juego y que no controlamos, no nos han permitido tener más puntos, claramente. Entonces, el balance es ese. Hay confianza de que a la vuelta de la Lixco, el equipo retomará y podrá sumar la proporción que necesitamos para meterlos a liguilla, que es nuestro objetivo. Así es que, en ese sentido, estamos tranquilos porque las formas han sido buenas. El parón de la Lixco va a depender de qué tan parón sea. Yo espero que nuestro parón no sea tan largo. Es decir, que logremos pasar fases para que la pausa no termine siendo tan larga. Depende. El que avanza mucho no tiene parón. El que se queda en los dos partidos, pues sí, se le hace un parón muy largo. Perdón, la presión nada más. En general, el asunto mexicano. O sea, el nivel que ha mostrado los mexicanos en estas primeras jornadas, hay intensidad, hay un juego, un conjunto, algo no sé qué. Sí, bueno, lo externo es un gran... A mí me gusta el torneo. O sea, la idea del torneo me gusta. Sí creo que es perfeccionable la fecha en que se juegue. Por distintas razones. Ellos traen cinco partidos encima. Nosotros traemos cuatro. Es decir, se podría, creo que, mejorar la calendarización del mismo. La idea me parece buena. A ver, aquí, pues, como nosotros, nos viene bien ir a canchas de otro país y mostrar lo que estamos haciendo y que nuestros chavos se planten en otro contexto. A nosotros, como técnicos, nos reta, porque no estás enfrentando a los mismos. Hay que enfrentar ahora a un Minnesota, a un Seattle, que juegan otras cosas, otra liga. Está bueno. Al final es roce contra otra liga y eso está bueno. Sí creo que la calendarización podría ser mejor, buscarle otro espacio. Pero la idea me parece que es positiva. Gracias.